Tú has dejado de lado el oro y has atado algo vacío en tu tela. ¿Qué le advierte Bactino? ¿Qué le aconseja Bactino Atacora a la gente demoníaca? ¿Qué les aconseja? Por analizar los incidentes históricos, tú sabes muy bien que han habido muchos demonios pecaminosos, cuya meta era la complacencia de los sentidos. Ellos se ocuparon en varias actividades pecaminosas y finalmente se encontraron con la muerte. En el momento de la muerte perdieron toda esperanza y ardieron en el fuego del arrepentimiento. Ellos pasaron sus vidas como perros, como chanchos y perros, y nunca se preocuparon por la vida espiritual. ¿Qué le aconseja Bactino Atacora a aquellos que inútilmente llevan encima el peso de la vida familiar? Son canciones de Caliana Calpataro. Yo trabajo duramente como un asno, pero no sé para quién lo hago. ¿Por quién yo estoy haciendo tanto? Aún así mi ilusión, aún así no me nivelo de mi ilusión. Mis días pasan en actividades inútiles y mis noches durmiendo. Aún así no puedo entender que la muerte está sentada a mi lado. Yo como alimentos sabrosos, veo cosas hermosas y visto hermosas ropas, libre de ansiedad. Nunca recuerdo que un día tendré que dejar este cuerpo. ¿Qué le aconseja Bactino Atacora a los que se creen en el cuerpo, que son el cuerpo? Mi cuerpo será quemado en el crematorio y las aves y los insectos lo van a disfrutar. Los perros y los chacales harán feliz fiesta de mi cuerpo, viendo que este es el destino de mi cuerpo. Este es el destino de mi cuerpo. Y lo más sorprendente es que todas las opulencias materiales, mi casa, familia y amigos, están destinados a lo mismo. Y lo más sorprendentes, mi casa, familia y amigos, están destinados a lo mismo. Queremos inmortalizar la ilusión, eternizar la ilusión. Yay, Hare Krishna, muchas gracias, muchas gracias a todos los participantes, auditores, ya sea en Whatsapp, en Skype. Yay, Hare Krishna, Prabhupada, Ki Jai, Hare Krishna, Rupa Goswami, Ki Jai, Sri Kartik, Ki Jai. Gauranga, Prabhupada, Harivul, Harivul.